Bueno, seguimos en Cenoviro de la Noche. 21 minutos pasaron de las 17, me estoy tomando unos mates y le acabo de convidar a un amargo, y ahí va el segundo, para el Secretario de Gobierno y Seguridad del Municipio, Ezequiel Gabiela. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Carlos, Matías, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a los dos. Si me vas a dar el mate, no me saludé porque no te puedo saludar. Y bueno, te vamos a tener ahí. Che, no, bueno, un gusto poder estar acá en el programa de ustedes y de corazón felicitarlos por lo que están haciendo. Creo que es una patriada, te diría, a nivel distrital, esto de animarse a hacer radio en vivo a la tarde, que no es lo más común, y me parece que en este medio tan hermoso que es la radio, de que llegás a cualquier rincón del distrito, me parece que esto de tener también un acompañamiento a la tarde, que a la mañana puedan elegir entre todas las variedades de cosas que hay y a la tarde poder contar con un programa realmente me parece muy bueno y sé que cada vez está creciendo y cada vez lo sigue más gente. Sí, sí, muchas gracias. Sí, el crecimiento lo vemos y lo notamos en las redes sobre todo y en la audiencia. Así que nos viene muy bien y nos retransmiten. Aprovecho la oportunidad para saludar a la 88.7 en Torkin, Radio Cultura, René Om y Carlitos Aguilera que nos retransmiten allá. Así que en Ciudad Cabecera tratamos generalmente de armar un producto que tenga distintas terminales y se puede escuchar de este a oeste. Bueno, contanos, viniste desde temprano a Sierra hoy, ¿verdad? Estoy desde la... no, no tan temprano, desde la media mañana. Tenía un par de reuniones por cuestiones de sectores de la municipalidad, reunirme con el delegado, poder recorrer la localidad y particularmente en estos días estaba ocurriendo algo muy lindo y trascendental, si se quiere, para el pueblo que es la puesta en valor de la plaza. Tuve la oportunidad de recorrerla con el delegado y la verdad que está hermosa. Hoy la hablaba con... Es súper necesario, súper necesario el tema de... Además, alguno dirá la prioridad pasa por otro lado. Yo creo que en los pueblos tener un lugar de esparcimiento para los chicos y con esto hago un poco mea culpa, ¿no? Creo que muchas veces uno logra la verdadera empatía de ponerse en lugar del otro cuando te tocan vivir situaciones similares. Hoy yo soy papá de un nene de dos años y medio y aprendí con esto de que me lleven de tiro a una plaza y capaz que hay frío y viento y te dice papá, papá, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo ves en carne propia. Y ahí te das cuenta la importancia de tener un lugar donde de manera segura tu hijo pueda estar divirtiéndose. Digo de manera segura porque con los chicos siempre estás al límite. Hace 15 minutos mi señora me avisa que el nene lo tuvo que ir a buscar al jardín porque se rajó la cabeza contra la vereda. Ahora tiene dos puntos y, bueno, debutamos como padres de hijos lastimados. Pero a lo que voy es que no vas a poder evitarlo. Pero ¿a qué voy con este comentario? Que los juegos que hoy hay en día en el mercado están testeados y diseñados de manera tal a que son mucho menos riesgosos a lo que era un juego por ahí de antes. Antes uno tenía un juego 100% de madera y la madera se astillaba, se resecaba, sobresalía un tornillo. No, hoy todo lo que es la parte donde los chicos se deslizan son de plástico. Realmente son juegos innovadores, distintos y seguros que es lo más importante para que padres y chicos disfruten la plaza. El chico, como te decía recién, jugando. Y el padre, haciendo cansar al nene así que después a las noches pueden dormir más tranquilos. Es importante, y lo veíamos en las redes también, de algunas mamás que son asiduas concurrentes a la plaza de acá de Sierra, a la plazita de Laca, como le dicen. Sí. Es importante el tema no solo del mantenimiento, sino también del cuidado. Y a raíz de eso, ¿vuelve la figura del placer o te pregunto? Sí, la verdad que es algo que me lo pidió hoy Julio, el delegado, que dice, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Ya le di el visto bueno, me parece bárbara la idea. Él y el capataz van a elegir a uno de los chicos ya del plantel y tener, como lo decías vos, la figura del placer o más que nada por el sentido de pertenencia que le genera a ese empleado donde lo toma como si fuera de él. Entonces después, el tipo se levanta a la mañana y su obsesión, por decirlo de alguna manera, es que la plaza está impecable. Si bien todos los empleados tienen puesta la camiseta y estamos orgullosos de ello, el hecho de decir, estás específicamente asignado a una tarea, es como que convertís en un granadero de la plaza que van a estar pendientes de que no haya un papelito, de que si hay algo roto arreglarlo para que no se venga abajo, y nosotros la tranquilidad de que el lugar siempre esté en óptimas condiciones. Bueno, nos metemos en un tema que a priori parece que está resuelto, porque ya metieron la chueca tanto el intendente como los empresarios. ¿Creemos que está resuelto o puede ir en vía de solución definitiva al tema del transporte interno en Tórkins, en el distrito? Bien, yo te diría que en las condiciones en las que se venía prestando el transporte en estos últimos dos meses es una solución definitiva. Pero no nos conformamos con eso, sino que nosotros queremos mejorar el servicio y que la gente pueda tener una oferta mayor, no en empresa, porque obviamente al tratarse de una concesión hay una exclusividad por parte de la empresa. Pero sí, nos habíamos propuesto de hace un tiempo y llegamos a un buen acuerdo, que fue lo que en su momento tuvimos un poco la primicia, cuando charlamos, me acuerdo, en mi despacho, de que el objetivo de máxima nuestro era aumentar la cantidad de frecuencias. Eso es lo que pudimos confirmar el otro día en un acto en simultáneo a la firma de contrato, poder decirle a la gente que no solo el servicio va a continuar a cargo de esta empresa, que tenemos entendido que en línea general la gente está muy conforme con el servicio, sino que de las tres frecuencias que hay hoy en día, no va a haber cuatro, sino cinco frecuencias, y tratar de cubrir las necesidades planteadas en este papelito que vos estás en este momento macheteando y tomando apunte. Sí, justamente, bueno, fundamentada la decisión también en un trabajo de Jeremia León, de todo el equipo de turismo, que hicieron una encuesta en la que participaron más de 250 personas, completaron la encuesta, ¿verdad? Y que trae datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, repasamos alguno así medio rapidito, 41% de las respuestas fueron recibidas desde Sierra de la Ventana, casi un 23% de Torquins, un 13,2% de Saldungaray, Villa Ventana aportó respuestas con un 15%, pero si nos metemos en un dato que no es menor, es justamente la edad promedio de los que respondieron a esa encuesta, una edad promedio de 34 años en Saldungaray, de 38 en Sierra de la Ventana, 41 en Villa, 44 en la Gruta San Andrés y 35 años en Torquins, edad promedio que indica que hay un universo muy, pero muy importante de gente que necesita habitualmente, diariamente poder moverse en un transporte seguro, que llegue horario, que cumpla con las funciones para que, no solamente para el chico que pueda ir a entrenar al club de Torquins, o de Torquins venir a entrenar al club de Sierra o de Villa o de Saldungaray, sino con el tema de trabajo que se ve acá, motivo de desplazamiento. Trabajo es una porción muy importante de la torta, trámite también, estudios, ¿sí? Y eso, bueno, a ver, y lo refuerza justamente la frecuencia del uso del transporte, donde el frecuentemente es un 82,2% de los encuestados. O sea, evidentemente una necesidad básica que no se cumplía como corresponde y que ahora se termina de rubricar como para que sea desde el primero de mayo en adelante, ¿no? Claro, y hay algo para agregar que también se desprende, es la lectura entre líneas que hay que hacer de la encuesta, es que muchas veces, de hecho en las redes sociales uno las tiene que leer y la verdad que la red social le permite hacer escuchar su voz al necio, al genio, a la persona de escaso nivel de raciocinio y al de altísimo nivel de raciocinio, es como que es universal. Pero de todos esos comentarios vertidos, había uno que se repitió en un par de lugares que por ahí desconocen un poco la realidad, al menos del transporte en el distrito, y decían, todo para los turistas. La verdad que creo que la utilización del transporte público por parte de turistas es bajísima. Somos un destino donde más del 90% de las personas que nos visitan lo hacen en vehículo propio y que obviamente no utilizan el transporte público. Entonces cuando nosotros decimos que el transporte público viene a traerle una solución, el transporte público de calidad, ¿no? Como se está logrando obtenerlo ahora, no como estaba antes. Eso me aculpa, tenés toda la razón en lo que decías recién. Pero el transporte público de calidad, con mayor cantidad de frecuencias, con horarios acordes a lo que la gente necesita. Es importante que los horarios de un transporte surjan de abajo para arriba. Es decir, de la persona que utiliza el servicio, te meta presión al Estado y a las empresas decir, che, yo necesito viajar a las 8 y tu colectivo pasa a las 9. ¿Por qué no me escuchás? Entonces por eso es lo bueno de la encuesta, ¿no? La encuesta te dice, la gente necesita este horario, el habitante común necesita este horario. Por lo tanto, vamos a modificar los horarios acorde a las necesidades de la gente y ampliar frecuencias en base a lo que nos hicieron sentir y escuchar a través de la encuesta. Carlos, ahí déjame consultarte. Las frecuencias nuevas, ¿cuándo van a estar vigentes? ¿Ya a partir del 1 de mayo? ¿Y cuándo se van a comunicar, digamos? Bien. A partir del 1 de mayo nosotros, bueno, va a entrar en vigencia el nuevo contrato. Y la empresa, por eso fuimos muy cautelosos al momento de anunciarlo, dijimos que en un breve plazo, te diría una semana, 10 días, porque la empresa al agregar las frecuencias necesita sí o sí tener cubierto con mayor cantidad de choferes. Y sabemos que es un trabajo específico, un empleo que no pueden poner a una persona, ponerle a enseñar ya prestando el servicio. Necesitan a alguien con experiencia radicado acá. Y en el caso de que no consigan a alguien radicado acá, conseguir que se pueda radicar acá. Por eso dimos un cierto plazo, por decirte una semana, semana y pico, para aplicar esas dos nuevas frecuencias que se van a agregar, que adelanto, acorde al resultado de la encuesta, que la gente lo puede ver porque fue publicada en los medios, es un horario a mitad, a la tarde temprano, es una de las frecuencias que se agrega. Y particularmente una de las más pedidas por todo, y la más complicada de dar, es la frecuencia de la noche. La que decías vos, Carlos, en su momento, la tan utilizada y necesitada por muchos chicos, chicas y personas que van a realizar actividades culturales, sociales y deportivas a Torkins para volver al resto de la comarca, como así también gente de Torkins que está trabajando, por razones de estudio, se traslada a Sierra de la Ventana, a Villa Ventana, a Saldo Ungaray, y que a la noche, a última hora, necesitan volver. Esa es la frecuencia más pedida de las cuales se notaban que estaban faltando. Bueno, acá justo una pregunta de un oyente, de Javier, dice que, a ver, bueno, que te pregunte, dice, hoy quedaron justamente chicos varados de la escuela técnica, dice, porque el micro pasó completo y no pudo subir ese pasaje. Bueno. ¿Puede ocurrir eso? Te cuento. Antes ese problema surgía cuando el transporte de la empresa que prestaba el servicio antes lo hacía con una combi de 12 pasajeros. Hoy están en colectivos de 45 barras, 50 pasajeros, así que se triplicó la capacidad. Puede ser que haya ocurrido, es la primera vez que lo escucho, desde que estaba prestando el servicio. La escuela técnica tiene varios horarios de salida, vale recordar que el intendente Bordoni tomó la decisión de poner un transporte gratuito que va de Saldungaray a Torkins llevando todos los chicos y los trae en un único horario promedio. Pero a veces algunos chicos salen más temprano, entonces a esos chicos tienen dos opciones, o esperan capaz que hasta tres horas a que salga el colectivo, o se vuelven en el colectivo de línea. Entonces ahí ya es una decisión propia del hijo, del pibe y del padre, ¿no? Pero puede ocurrir, puede haber pasado, que como está viajando tanta gente, chicos, les cuento, ellos heredaron un pasaje promedio de 1.200 pasajeros por mes y están en 2.700, o sea, más del doble de pasajeros en dos meses y pico. Yo cuando viajo a Torkin, que voy tres veces por semana, me lo cruzo generalmente a la altura de San Andrés de la Sierra, el colectivo, y viene con pasaje, viene con pasaje, y estamos hablando de antes de las 8 de la mañana, o sea, 8 menos 20, 8 menos cuarto, y ya cruza el micro con pasaje. Sí, déjame agregarte que anterior, con el servicio anterior, eran reiteradas las consultas y las quejas que nosotros teníamos en nuestras redes sociales, y hoy, salvo alguna que otra aislada, más que nada por el tema del aumento de los valores, que si querés eso es un tema... Ahora lo tocamos. Lo podemos tocar. Sí, sí. No hay quejas de la prestación del servicio. No, no, por supuesto. No, no, sí. Me quedo sorprendido y me tomo el dato que me diste, ¿eh? Sí, me acaba de describir un beso. Hoy, todos los días, hablo con la gente de la empresa, porque son muy exigentes con ellos, y en cierta manera, yo soy el responsable en mi área, tengo el área de transporte, así que me siento responsable de eso, y trato siempre de dar respuesta. Y el tema del pasaje, digamos, en el precio del litro de combustible, conviene, lejos conviene subirse al micro. A ver, hoy se lo comentaban en el programa de radio de tu colega. El servicio que se venía prestando antes, estoy de acuerdo con eso de no hablar de lo anterior. Digo que inevitablemente no podemos analizar... Se lleva a la comparación. No podemos analizar la situación actual del transporte público sin saber de dónde veníamos y de dónde estamos ahora. En el transporte que se prestaba antes, el valor del boleto era obsoleto, ínfimo, pero también era proporcional al servicio que se brindaba. Es decir, esta gente cuando vino a prestar el servicio porque los llamamos nosotros, porque planteamos una ordenanza de emergencia de transporte que nos permitió contratar de manera directa a esta empresa para salir del apuro, como quien dice, y la empresa cuando se enteró de lo que estaba cobrando de pasaje me dice, a estos valores no se puede andar, Ezequiel. Claro, igualmente tenía un subsidio de combustible. El subsidio lo tenía la empresa anterior y lo sigue teniendo ahora. Sin el subsidio sería imposible prestar el servicio. El de cada 100 pesos del valor real, del valor real que tiene lo que sale transportar a una persona, es decir, llevar a Carlos Dana de Cierra la Ventana a Torquins en verdad sale 100 pesos. De esos 100 pesos, 75 pone el Estado a través del subsidio y 25 estás pagando vos con el pasaje. Ese es el porcentaje. Entonces, qué importante es el subsidio y qué importante es tener un pasaje, un valor del pasaje acorde para que los empresarios tengan la posibilidad de mejorar, por ejemplo, de comprar una unidad. Es imposible si vos no cobras lo que vale. Y insisto, y con esto te cierro ese tema. No sé si ustedes son muy fierreros, hoy lo hablábamos con Arnaldo. Ir y venir de Cierra la Ventana a Torquins en un vehículo promedio te sale 2.500 pesos. Te sale 10 litros de nafta porque estás gastando 10 litros en los 100, haces 100 kilómetros, a 250 pesos el litro de la Nata Super, 2.500. E ir en el bondi, en términos porteños, te sale menos de 500, 4.80. Encima se van 3 integrantes de la familia por el valor de... No te convienes a cargando. Déjame agregar otra cosa. Está muy avanzado el tema SUBE también, de poder implementar la tarjeta. El tema SUBE lo único que lo frenaba el no poder continuar con las gestiones es que no teníamos un contrato de concesión. Teníamos un precario firmado con una empresa que estaba prestando el servicio de manera de emergencia, por decir de cierta manera. A partir del lunes nos habilita a continuar con las gestiones que ya se habían iniciado para tener la SUBE cuanto antes. Insisto, no depende todo de nosotros. Porque también tiene que estar la disponibilidad de los equipos que van en cada una de las unidades y eso es a nivel nacional. Abro un poco el paraguas, digo que no va a ser de un día para otro. Ahora, a ver, estamos justamente en un año que por ahí muchas de las cosas, por las características que tiene, se aceleran. Digo, es factible ya tener una aproximación al famoso corredor Bahía Blanca, Torquín por la 33, Villa Sierra y 51 de vuelta a Bahía Blanca. ¿Con esta misma empresa o con otra empresa? ¿Ya algo avanzado eso, no? Para deliberar ese recorrido. El intendente, personalmente, tuvimos la oportunidad de estar en La Plata, en el Ministerio de Transporte de Provincia, y nos dijeron que se trata de una gestión política. Es una decisión política. El habilitar nuevos subsidios está avanzado. Hay un compromiso por parte del Ministerio para con el intendente Bordoni a poder tener una respuesta en un breve plazo. Jorge Donofrio. Donofrio. En un breve plazo, poder tener una respuesta final a eso. Hago un paréntesis. No necesariamente lo tiene que hacer la misma empresa. Es un nuevo recorrido. Habría que hacer una nueva licitación. Pero en la materia de transporte es el sueño de Bordoni poder estar hablando que antes de fin de año, bastante antes de fin de año, poder llegar a tener esa línea que sería la verdadera conectividad. Es decir, la interior dentro del distrito y llegar desde toda la localidad del distrito a Bahía Blanca, que sigue siendo un polo de atracción. Eso ya sería, lógicamente, un gran avance. Es el objetivo de Máxima. Un gran avance, claro, por supuesto. Bueno, te cambio un poquito de tema porque hay varios llamados. Me indica Matías sobre el tema viviendas. Encierra de la Ventana, sobre todo. Sí, también hay gente de Saldungará, hay gente de Torkins, que plantean que se acabaron los plazos de una presentación que ellos habían hecho. Bueno, querían consultar sobre eso. Hay varios mensajes sobre el tema. Bien, bien. Es totalmente entendible. Tuve en Torkins una reunión con el grupo, con la Junta de Vecinos que están con esta problemática tremenda a nivel distrital. Por ordenanza, el municipio adhirió a la ley que dentro de los aspectos que obliga a la ley está la conformación de un consejo precisamente que tiene como objetivo que esté compuesto por personas que son los demandantes de vivienda, en este caso, más representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, a los cuales en la reunión yo me había comprometido con ellos a hacerlos en el transcurso de esta semana por cuestiones más que complicadas. Tuvimos esto de transporte. Realmente no pudimos llegar con los plazos y seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos. Yo me reuní en persona con ellos. Es un planteo, te diría que estamos, o al menos desde la parte que a mí me ha tocado, de la gestión municipal, es uno de los planteos que mayor impotencia te da. Porque es una problemática tremenda de la gente y desde el estado municipal no tenés soluciones a corto plazo. Soluciones, no paliativos. Soluciones. Vos hoy tenés 40 personas que te dicen no tengo dónde vivir, mañana me dijeron que le tengo que volver la casa, tengo ya, estoy intimado a dejar la casa porque tengo el contrato vencido, me deja desgauchado unos días más y vos tenés esa persona con un nenito aupa y un nene más grande parado al lado que te está diciendo no tengo a dónde ir y se te desarma el mundo porque la verdad que no sabés qué caracho decirle porque lo que uno pueda llegar a aportar es la construcción de planes de vivienda que sabemos que son obras que no se dan de un día para otro, que no son fáciles. Te diría que en estos últimos años se están dando varias viviendas. Se logró un avance no sé si ya se habrá desafectado de lo que eran las tierras de la terminal esta porción para Sierra de la Ventana donde entrarían de acuerdo al plan en palabra del intendente entre 40 o 60 viviendas. Exactamente, pero de eso depende también de algo importantísimo y muy oneroso que es dotar de servicios a la tierra. No es solamente la tierra porque sí. Porque muchas veces en la desesperación en la desesperación muchas personas te dicen a mí dame un terreno pero vos tenés que darle un terreno a una persona dotado de servicios y a su vez otra cosa Carlos vos le das el terreno a una persona lo que sale construir hoy en día hay gente que por ahí capaz que no tiene la real dimensión de construir algo digno porque lamentablemente uno no puede permitir que le des el terreno a una persona y ponga cuatro chapas por más desesperación que haya porque uno sería cómplice de una situación totalmente infrahumana. Ahora el hoy construir en este contexto económico y no de ahora no hablo de ahora de que se habla de que está el dólar en todos lados te estoy hablando hace varios años incluso antes de esta gestión de gobierno construir es algo muy complicado entonces muchas veces en la desesperación hoy se dame un terreno yo algo me hago pero hay que hacerse algo hoy en día por eso digo que no es ni siquiera la solución no tocar un terreno. Bien estamos hablando por los que recién se enganchan estamos hablando con Ezequiel Gabela secretario de gobierno y secretario de seguridad del municipio del distrito de Torkin del distrito nuestro hubo una buena noticia esta semana se trajo unos buenos mangos el intendente del CUR del famoso esa famosa a ver proporción que tiene la coparticipación que a su vez aumenta cuando vos aumentás a nivel sanitario camas en hospitales o dotás de infraestructura la sanidad ese es uno de los ítems donde te dicen no, hizo bien los deberes le damos un poquito más de plata pero unos buenos mangos se hicieron ahí o no. Bueno, la verdad que está buena la introducción se nota que estás muy bien en tema que precisamente uno de los motivos por los cuales el monto que le va a tocar a Torkin en el FIM en el Fondo de Infraestructura Municipal precisamente la distribución se hace a través del CUD el CUD es el código único de distribución es decir es el coeficiente a través del cual de la torta es como que la provincia agarra esta caja llena de plata y dice bueno, yo la voy a repartir en los municipios a través de un porcentaje ¿qué porcentaje le toca a Torkin? bueno, le toca el 1,3% de toda la plata que hay disponible ese número ese porcentaje este año Torkin lo hizo crecer exponencialmente fue uno de los mayores crecimientos de la provincia de Buenos Aires gracias a lo que vos decías recién y que se dio perdoname que te interrumpa y que se dio justamente paradójicamente en medio de la pandemia en el medio de la pandemia ¿por qué? porque en su momento cuando fue el momento de la pandemia la resiliencia política del intendente es decir un momento de crisis sirvió para decir bueno vamos a cambiar totalmente la cara de la salud en el distrito de Torkin y eso generó a que tengamos en Torkin un hospital envidiado por comunidades que son el triple de grandes de la de Torkin palabras textuales de que hemos tenido visita de personas de municipios mucho más grandes que Torkin Bolívar por ejemplo que te dicen tienen un hospital de P madre y ni hablar de la situación de Sierra de la Ventana donde la fuerte inversión que se realizó permitió llevar el centro sanitario del distrito que era una sala médica de pueblito convertirla en un hospital menor después por otro lado está la gran cosa compleja diciendo en criollo del tema de poder dotar de los profesionales en cubrir todas las guardias todas las especialidades ahí se enlaza también el alquiler permanente obviamente o sea está todo como encadenado una problemática por ahí desencadena por un lado solucionás pero por otro lado aumentás por ahí la demanda todo tiene que ver con todo cuando el esfuerzo se da en este caso el enorme esfuerzo que llevaron adelante todos los contribuyentes con las decisiones políticas que tomó el intendente permitieron dar un salto exponencial en el tema salud y terminó repercutiendo en que ahora en cualquier distribución de ingresos que tenga de la provincia para con los municipios estar un saltito más arriba de lo que hubiéramos estado concretamente en obras viene supuestamente a ver si no escuché mal hoy recambio de luminarias para Sierra de la Ventana y Pileta que ya lo había anunciado el intendente hace rato y Pileta en Saldo Ungray te tiraron bien el dato hoy precisamente una de las cosas que vine a hablar con el delegado era esto comunicarle que está la decisión política por parte del intendente de llevar adelante un plan de iluminación que en Torkins había podido hacer en gran parte yo te diría que el 80% del pueblo de Torkins ya está cubierto con luz LED y en esta etapa gracias a estos fondos gran parte de esos fondos van a ir destinados a dotar de iluminación LED a la localidad de Sierra de la Ventana que lo estaba pidiendo y lo estaba necesitando y por otro lado hay otro detalle que eso es lo bueno de tener la visita en territorio que hoy hablábamos con el delegado en algunas calles no es un problema de iluminación sino de exceso de follaje de las plantas alrededor de la luz que ya está colocada entonces ya me voy a encargar y me llevo esa inquietud del delegado para hablarlo con el área de arbolado en hacer una poda hecha profesionalmente para que sin estropear y sin afectar la planta la iluminación pueda ser un poco más eficiente arrancás ahora en los meses sin erre exactamente arrancamos en plena época de poda perfecto bueno abro el paraguas antes de que venga alguien a decir van a cortar plantas arrancar plantas de raíz es una poda controlada profesional para lograr la eficiencia de la luz seguimos seguimos con Ezequiel bueno tenemos varios temas acá en el punteo uno uno tiene que ver justamente con con algo que también ya se tiene que empezar a normalizar a partir de mayo que es la situación de los paradores ¿verdad? en Sierra sobre todo el de los angelitos exactamente con no poca polémica con no poca agua bajo el puente que pasó en el caso puntual de los angelitos fue llevada adelante una licitación en la cual hubo dos oferentes y en este momento casualmente hoy a la mañana me trajeron a mi despacho y ahí están en mi escritorio el expediente con las dos propuestas económicas de los dos oferentes de los dos oferentes dos dos chicos de acá de Sierra de la Ventana no al caso por una cuestión de privacidad por supuesto los nombres y que la gente se quede tranquila que quienes están interesados y que seguramente uno de ellos va a ser el nuevo concesionario de gente de Sierra de la Ventana ¿públicamente eso cuando tiene? en verdad legalmente tenemos desde el día de hoy 10 días hábiles pero no vamos a usar los 10 días hábiles y vamos a tratar de hacerlo cuanto antes porque el lugar precisamente ya se encuentra desocupado hoy coordinamos con el delegado va a haber una presencia constante nos mostraba fotos del estado del lugar por eso te decía con no poca polémica y si hay algo que tendré miles de defectos pero esconder la cabeza o agachar la cabeza meter la cabeza ante un pozo no es uno de ellos realmente fue hubo una situación desagradable en cuanto a los ida y vuelta y sobre todo como se interactuó a través de las redes sociales con respecto a la decisión legal del municipio de hacer de haber hecho una licitación con intenciones de que este verano que pasó hubiera habido otro concesionario después esto se dilató se politizó intervino el consejo del liberante y la verdad que las cosas que se llegaron a decir insisto en redes sociales y hay que darle la importancia que tiene pero no deja de ser información que anda dando vuelta y que se masifica por todos lados donde se ponía en duda incluso la honestidad del intendente y mía en cuanto a que por lógica nosotros habíamos querido beneficiar a una persona en perjuicio de quienes estaban ocupando el lugar abiertamente dijeron que nos habían coimeado a mí y al intendente para que nosotros elijamos la otra propuesta en contra de quienes estaban ocupando el lugar y realmente si nosotros habíamos elegido la otra propuesta era porque era más importante desde lo económico y consideramos que era lo mejor para el lugar pero bueno a ver uno tiene es entendible y sabe con los bueyes que hará y en el lugar que no le toca ocupar sabes que en algún momento te van a plantear una crítica pero en esta introducción que vos hacías hablaba de el lugar yo hoy una de las cosas que vine a hacer también fue una mañana bastante movida fue recorrer el lugar con el delegado y la verdad hizo una opinión personal e invito a cualquier habitante de Cierra la Ventana que quiera acercarse al lugar que si bien está cerrado con llave a través de los ventanales lo puede llegar a ver el estado en el que se encuentran las instalaciones es un lugar que parece que hubiera estado abandonado hace 10 años es un lugar donde algunas puertas no tienen ni siquiera picaporte es un lugar que si bien fue explotado comercialmente sin pagar alquiler durante muchísimo tiempo no tiene silorraso hay lugares en los cuales se ve directamente la chapa del techo han puesto en su momento una membrana aluminizada como para atemperar un poco toda esa membrana se encuentra salida en varios sectores el piso la cocina tiene un estado de abandono total todas las instalaciones en general están en un estado en el cual ahora a quien tenga que ser el nuevo concesionario le va a generar y le va a significar una inversión muy grande para dejar eso en funciones en condiciones y insisto es un lugar donde quien lo explotó durante muchos años mal no equivoco del año 2007 que está explotando el lugar lo hizo comercialmente y además sin pagar un alquiler entonces como mínimo uno pretende que cuando una persona es decir vos le prestas una casa a alguien como mínimo vas a pretender que cuando te la devuelva te lo devuelva igual o mejor a cuando la recibió y hoy la verdad que es un lugar que es imposible explotarlo en el estado virtual en el que está entonces la persona que venga por eso va a tener muchísima importancia en estas propuestas que hicieron la inversión que propone cada uno de los oferentes y es clave el momento del calendario del año obviamente porque siempre se llegaba ahí a noviembre a diciembre con los primeros calores y todavía no había decisiones no había sobre los temas paradores y hoy ya ya no es una excusa decirme lo dieron en noviembre sino suponemos que mediados de mayo ya va a estar en condiciones como para que el nuevo concesionario pueda ingresar si obviamente y después es algo muy importante que tomar en cuenta es que uno no hace una valoración de las personas que estaban en el lugar porque sinceramente son gente con la cual yo no tuve nunca mayor trato pero no destrato nunca tuve mayor trato porque no teníamos un punto en común pero no hay que mezclar la cuestión personal yo digo que son personas que estuvieron durante corregime si me equivoco 16 años un lugar municipal explotándolo comercialmente haciéndolo su fuente de ingreso y además en toda esta última parte viviendo aunque no estaba permitido por contrato no estaba contenido viviendo en el lugar entonces toda esa situación te hace que como mínimo lugar en este momento debería estar como un negocio que vos le cerras la llave y vendes la llave del negocio y la persona tiene que agarrarlo no sé darle una manito de pintura y salir andando y eso hoy es imposible pero entonces no hay que mezclar la cuestión de amistad que muchos de Sierra de la Ventana quizás tengan o tenían con las personas que ocupaban el lugar a con algo realmente objetivo yo se lo decía hace un rato fuera de micrófono yo tengo amigos de mi círculo más íntimo que si les llegaran a dar un lugar como ese para explotarlo probablemente lo deje igual o peor que lo dejaron esta gente pero es mi amigo y es una cuestión de amistad ahora si el mañana pasa a ser concesionario de ese lugar y la verdad es que yo no lo voy a medir como amigo no tengo que verlo como amigo tengo que verlo como alguien que está usando algo público para explotarlo comercialmente entonces ahí es donde hay que saber separar las aguas y no decir es una cuestión personal ahora las acusaciones de familiares directos directos de las personas que estaban ocupando el lugar hacia nuestras personas no funcionarios hacia nuestras personas no tomaron ese reparo no mezclarlos tanto pero a nuestra persona dudaban de nuestra honestidad por lo que habíamos hecho que equivocado o no yo siempre invité Carlos a la gente a que venga a ver el expediente y que vea cómo se había hecho la licitación y cómo eran los oferentes y tan arreglados no estaríamos porque los oferentes que ahora están en esta nueva licitación ninguno de ellos era el que competía con ellos en la licitación no se presentó entonces tan coimeados no estábamos porque directamente ni se presentó por la mala experiencia que tuvo de cómo se apolicizó te pregunto Ezequiel de la Oya ¿tienen previsto algo ahí? en la Oya vamos a hacer un relevamiento es como que tratamos de ir por parte tal cual lo decís vos con el tiempo suficiente estamos lejos de la temporada de verano son lugares que su fuerte obviamente es la temporada de verano porque son espejos de ojos de agua no espejos de agua entonces es el próximo paso en el cual vamos a analizar la situación contractual entendemos y sabemos de la situación de quienes están ocupando y explotando el lugar lo que sí seguramente vamos a sentarnos a charlar con ellos y ver de la posibilidad de prolongar o de extender el plazo pero sí poner algunas condiciones con mejoras que hay que hacer en el lugar bueno cerramos la la página damos vuelta a la página ruido de hoja ahí está en la página de gestión nos metemos un poco en el terreno político a ver vos sos un dirigente que venís del radicalismo este hace años que estás en la política conocés la función pública conocés cómo cómo se funciona cómo cómo funcionan este la política provincial la política regional la sexta sección electoral sinceramente ¿no te hizo un poquito de ruido la designación de Julio Gamonde en los antecedentes? bien acá soy una persona que tuvo la oportunidad de tener una formación en derecho y eso te permite nutrirte de información que te genera un análisis o mejor dicho un criterio un poco más técnico si se quiere con respecto a cuando analizamos situaciones que por ahí desde afuera desde afuera desde la desinformación muchas veces nos apuramos a emitir este sentencias o o conclusiones sin tener todos los datos la realidad es que todo lo que se dijo de Julio Gamonde no es más que no hay nada oculto ¿no? la desclasificación de estos datos en el año 2010 confirma algo que él jamás negó que es el haber formado parte del staff o del equipo de trabajo civil del ejército en plena dictadura militar y que el área donde él estaba designado con sus tareas era llamada el área de inteligencia un área compuesta por más de mil personas en todo lo que es la estructura general del ejército entonces el decir directamente que Julio Gamonde tuvo implicancia directa o puede haber tenido mejor dicho una implicancia directa en la desaparición forzada de personas y otros delictos aberrantes que se cometieron durante la última dictadura sencillamente es violar totalmente el artículo 18 de la constitución con respecto a que todos nosotros tenemos el derecho a tener una defensa o mejor dicho previo a una condena tiene que haber un juicio previo entonces él es una persona que está condenado socialmente y muchos de las personas que opinaron con respecto a Julio Gamonde consideran que es una persona inhabilitada aparentemente de por vida para ocupar cargos públicos pero por una deducción que hacen porque Julio Gamonde no tiene ni un juicio en contra que lo haya inhabilitado para ocupar cargos públicos entonces sencillamente si bien hay una una base de argumento válido en el cual él nunca negó que es el haber formado parte de un cuerpo civil en plena dictadura trabajando para el ejército a él lo están en el área de inteligencia en el área de inteligencia no estoy minimizando lo escabroso delicado llámalo como quieras del lugar que le tocó ocupar a un pibe de veintipico de años estamos hablando no a Julio Gamonde Julio Gamonde de hoy a un pibe de veintipico de años en aquellos años que las tareas que él hacía y acá me baso pura y exclusivamente en lo que él nos decía a nosotros no tenían absolutamente nada que ver con hacer inteligencia con respecto a qué actividades llevan adelante tales o cuales personas entonces me parece que ese intento de inhabilitar de inhabilitar a Julio Gamonde para ocupar el cargo delegado de cierre la ventana de boca de una persona con una responsabilidad menor es decir a un vecino que lo lee dice no para mí no debería ser lo acepto porque puede tomar ahora de los doce concejales que tiene el consejo del liberante que once consideren que están dados los presupuestos para que esa persona no ocupe el lugar cuando no hay más que esto que estamos diciendo me parece como mínimo poco serio también hubo comunicaciones pedidos cartas de Pérez Equibel de la Comisión Provincial de la Memoria exactamente todas las notas tienen el mismo tenor sugieren solicitan le solicitan rever al intendente que reconsidere la designación pero realmente acá el intendente tiene la facultad de hacerlo en una persona está legalmente habilitado para ocupar el cargo si está habilitado es idóneo si y sin ir más lejos y sin ir más lejos hay una legitimación de la ciudadanía de Sierra de la Ventana que nos hace confirmar que no estamos equivocados en que es la persona idónea para ocupar el cargo delegado y sin caer insisto en las comparaciones con el delegado anterior persona a la cual tengo y voy a tener toda mi vida un gran afecto personal porque somos funcionarios del minuto cero desde que Bordoni empezó a ser intendente Hugo era uno de los pocos que quedaba junto conmigo de que están del minuto cero y hemos compartido un montón de momentos y la ida de Hugo fue totalmente pacífica y vino pura y exclusivamente por el lado del agotamiento que genera muchas veces la función y Julio consideramos que es la persona idónea e ideal para suceder a Hugo y por ahí hacer algunas cosas que Hugo por falta de tiempo por desgano por falta de recursos y muchas veces por falta de respuestas que quizás nosotros no le dimos no pudo hacer y que hoy Julio quizás se está encarando bien perfecto bueno tema mañana inauguran el local del frente renovador en la ciudad cabecera exactamente creo que es un acto a la tarde 16 horas si no me equivoco como está y la a ver el intendente ya confirmó que su hija Estefanía va a ser la primera concejal en las próximas elecciones si no pasará nada raro en el cierre de lista va a firmar Estefanía como la línea sucesoria ¿cómo estás vos con esta situación de cómo te ves vos en qué rol qué rol vas a ocupar vos en la campaña si tenés un rol asignado aparte lógicamente de la gestión que tenés bien qué buena pregunta y pocas veces tengo la oportunidad de hablar de de política y de hablar de cosas que me implican a mí como ya como persona en la faz política pero como persona es una oportunidad que tengo y que la voy a y que la voy a aprovechar yo cuando me inicio en política tal cual lo dijiste vos lo hice desde el radicalismo siempre voy a decir lo mismo la familia de mi papá me hizo radical y mi papá de casualidad de casualidad porque de hecho no es una cuestión que fue por él mi papá se llama Raúl y mi mamá se llama María Eva pero no es de casualidad mi mamá es María Eva precisamente por María Eva Duarte de Perón entonces me crié en una casa donde la mitad de mi familia era radical y la otra mitad de mi familia peronista y mi abuelo cuando yo tenía 3, 4 años me enseñaba a hacer la clásica seña el saludo de Alfonsín juntando las dos manos sobre el hombro izquierdo iba a la casa de mi abuelo y tenía la foto de Juan Domingo Perón en el caballo pintado en Puerta de Guerra entonces me crié de esa manera sobre todo con tolerancia política entonces cuando yo me inicio en política pura y exclusivamente siempre lo entendí como la herramienta fundamental para solucionarle los problemas a la gente para transformar realidades sociales lo partidario es una cuestión sentimental que a vos te genera y te motiva es como que el católico se siente cómodo y va a la iglesia para invocar algo que supera a la iglesia que es su creencia en algo invisible que puede ser Dios pero va a una iglesia en este caso es la creencia de que la política es la herramienta fundamental para cambiar la vida de la gente y uno lo puede hacer desde adentro de un comité o de adentro de una unidad básica o de un local partidario de cualquier partido ¿no? ahora ¿qué ha pasado y qué ha pasado sobre todo en este último tiempo? hay partidos políticos que se atribuyen ser dueños de ciertas ideologías y que lo que está enfrente es enemigo del estado y es enemigo de la democracia y lo que el otro hace por el solo hecho de estar del otro lado es malo y si querés podemos estar dos días y te doy un listado de 100 personas y ponemos 50 de un lado y 50 del otro y le vamos a poner políticos turros vamos a decir la palabra y te puedo asegurar que nos tomamos un trabajito los dos y vamos a poner 50 del lado del radicalismo 50 del lado del peronismo 50 del PRO 50 de la UCD y así de todos los partidos políticos ¿sabés por qué? porque la honestidad no es propia de ningún partido político es una condición humana vos sos honesto porque en tu cabeza y te formaron tus viejos y sos una persona dedicada a ayudar al otro porque te lo formaron tus viejos pero no te hablaron ni de Perón ni de Alfonsín ni de Yrigoyen si hay una persona que dice yo me siento una persona honesta porque mi viejo de chiquito me dijeron tenés que ser como Alfonsín o tenés que ser como un Perón miente a lo sumo te habrán dicho que tenés que ser honesto porque te vas a ganar el cielo para los religiosos u otros que te dirán tenés que ser honesto porque es la manera en la que vos tengas paz con vos mismo es así de sencillo ahí no hay algo de entre comillas lo digo ¿no? de deshonestidad al al haber ganado una elección por ejemplo con un sello partidario y terminar haciendo una alianza con otro sello partidario y formar parte de otro gobierno es fuerte la palabra de deshonestidad yo te voy a asegurar yo te voy a te puedo asegurar y te voy a y te voy a reconocer que como mínimo es controversial como mínimo eso no te lo voy a negar es controversial que Bordoni en su momento en el año 2019 juntó su fuerza que nunca fue el radicalismo Pino nunca fue radical ni jamás dijo que era radical es más es más yo estaba dentro del comité no me la contaron cuando Pino decía pero gente recuerden que yo soy peronista pero como el radicalismo también le servía porque Pino era un tipo que movía votos decían bueno bueno capaz pero no sos tan peronista porque le servía una necesidad mutua un acuerdo mutuo donde se beneficiaron todos porque el radicalismo del distrito de Torkins acompañando a Bordoni en las elecciones creció muchísimo y a Bordoni no se puede hacer el sonso de que le sirvió muchísimo aliarse al radicalismo porque le aportó un gran caudal de votos que él por sí solo no llegaba era una sociedad que en algún momento son dos amigos que abren una fábrica era una empresa y en un momento crece la empresa y se sientan los dos socios y dicen che yo sé que quiero ir más para este lado yo si bien fabricamos lapiceras lápices hasta ahora yo tengo ganas de empezar a hacer biromes y vos me vas a decir no yo me quiero ir más para el lado de los llaveros entonces en algún momento vas a decir bueno entonces no tenemos que separar entonces no es que somos desleales a la fábrica de lápices son destinos donde Bordoni creyó equivocado o no equivocado o no equivocado o no Bordoni consideró y creyó que la mejor manera de poder darle respuesta a las necesidades del distrito que es lo que le quita el sueño porque lo conozco literalmente soy la persona te diría en algunos aspectos más que la propia familia porque la familia lo conocen en la faz familiar pero yo hace 11 años que laburo con y para Bordoni y lo conozco muy bien y es un tipo que se levanta y se acuesta pensando en cómo caracho le puede solucionar los problemas a la gente y después de que se lo soluciona le pregunta che o mejor dicho dice che pero me ha pasado gracias Bordoni pero usted sabe que yo soy radical así que me importa entonces ahí es donde te das cuenta que es una persona para seguirla y yo no dudo en acompañarlo ni dudé cuando me dijo che sequiel me estoy yendo para este lado cómo ves la elección cómo ves la elección a ver vamos por parte la paso en agosto cómo la ves la ves una paso dentro del propio espacio del frente de todos con ustedes yendo con el frente renovador y el PJ por otro lado ves ese escenario de paso o intuís que puede estar el llamado diciendo muchachos ahora en la lista así no tenemos paso no nos desgastamos es la verdad que es un es un ambiente un ámbito tan incierto imaginate con un momento de crisis social económica política que viene en arrastre de los últimos 8 o 10 años porque no voy a caer contra el gobierno actual en ese marco de crisis todo indicaría que lo más fácil sería formar un grupo político en contra de los que están porque aparentemente están haciendo todo como el traste y vos fijate que no la tienen tan fácil porque juntos en este momento están peleando entre ellos no tienen la capacidad de lograr un candidato menos que menos lo va a tener el espacio político que está gobernando donde se juegan un montón de factores porque cuando vos estás en la gestión es totalmente distinto hacer política hacer política de la oposición yo la hice Carlos yo fui concejal candidato a concejal opositor en el 2013 cuando ganamos las elecciones con Bordoni donde estábamos aliados al radicalismo con el grupo de Pino y era puedo asegurar que fui opositor y es recontra fácil hacer política en comparación a estar en la gestión y que la respuesta la tenés que dar vos entonces vos me decís en este momento es complejo y si es complejo porque la cuestión de coyuntura de lo que se está viviendo en este momento en el ámbito político económico talla al gobierno actual que es el frente de todo ¿cómo la veo en lo local? en lo local yo considero que va a haber una primaria Bordoni ya hace mucho tiempo él dijo que dentro de lo que es el frente de todo él lo hace por la representación que siente a través de la figura de Sergio Massa y que él va por esa línea entonces va a depender mucho de que haga Sergio Massa si finalmente es o no candidato a presidente de la nación de quién es el candidato a presidente si no lo es Sergio Massa para definir cómo se va a jugar dentro del frente de todos en Torkin pero Bordoni ya lo dijo abiertamente él está en el frente renovador que en este momento en este contexto está dentro del frente de todos y juega y compite contra cualquier otro candidato del frente de todos bien perfecto bueno Ezequiel hablamos de todos nos quedaron algunos temitas por ejemplo a ver allí uno breve a ver si lo tienen en la agenda porque este me gusta este me gusta me mata Matías me mata con la hora pero este temita me gusta viste que se iba a pasar podemos pensar algún esquema de simplificación para el comerciante con el tema de habilitaciones el tema de todo el sistema que indica que por ahí tenga que ir venir volver traer papel la fotocopia traer triplicado el sello del banco o sea podemos pensar un digo porque lo están haciendo en otros municipios por ejemplo San Nicolás y eso le permitió y doy el ejemplo de San Nicolás porque permitió reducir un montón de tasas pero a su vez esa reducción de tasas le permitió aumentar la recaudación por otras tasas que no se pagaban digo podemos pensar en Torkin un sistema de simplificación para el comerciante para la habilitación para el cabañero bien es muy buena la pregunta que me haces porque en estos últimos años se ha trabajado en precisamente simplificarle las cosas a la gente y estamos arrancamos desde muy abajo con cosas obsoletas como por ejemplo en Cierra de la Ventana vos no podías tramitar tu licencia de conducir y la podías tramitar acá entonces en esa línea precisamente se está avanzando para esto que vos decís está en carpeta se está trabajando tuvo muchísimo muchísimo que ver la simplificación o modernización del sistema con el cual trabajaba la municipalidad que era un sistema de la década del 90 que se llamaba DICE y hoy trabajamos a través del RAFAM que es el sistema por excelencia para el manejo de los municipios entonces todos los días se va modernizando el próximo paso es ir en esto en línea de simplificarle las cosas a la gente algunas algunos de los pasos evitarlos otros no los podés evitar a muchas personas te dicen me complican la vida yo tengo que ir a bromatología y esperar a que me revisen el negocio y sí eso no lo vamos a cambiar lo que sí te la puedo hacer fácil es que a través de la entrada en la página del municipio desde ahí puedas ingresar el trámite sin necesidad de la ventanilla a eso vamos a apuntar y es lo que estamos haciendo hoy en día vos podés pagar todas las tasas del municipio desde home banking y eso no se podía hacer tenías que hacer la cola ibas a la municipalidad y encontrabas una cola de 40 personas y ahora no encontrás a nadie algo se está avanzando sí, sí, obviamente en camino eso se va buenísimo Carlitos dejame antes de despedirlo agradecerle a la gente que escribe por las redes bueno, algunas preguntas no entraron ahí Chely lo saluda Ezequiel dice que es el funcionario más sincero y excelente persona después bueno, Belén también nos hace una pregunta sobre viviendas que es un tema que ya tocamos le decimos a la gente que por ahí se enganchó tarde que todas las notas que se nos vienen en la noche van a estar en el canal de YouTube así que bueno algunos mensajes van quedando afuera bien, gracias Mati Ezequiel muchísimas gracias por estos minutos bueno y seguramente más entrado no sé 30, 40, 50 días nos vamos a seguramente vamos a volver a charlar con otro escenario ya el escenario va a ser otro así que bueno nuevamente gracias a ustedes por invitarnos sigan adelante con esto que está muy bueno y que a nosotros nos resulta fundamental pero no en el ámbito político no es que benefician a Bordón y ustedes están gracias a ustedes mucha gente se entera de las cosas que pasan en el municipio y que nosotros a veces no logramos por incapacidad por no tener los medios suficientes por no tener la llegada suficiente y la gente se entera y lo que es importante es que a través de ustedes a nosotros nos llegan las quejas y las críticas claro muchas acciones de gobierno muchas acciones de gobierno menores que uno hace surgen de reclamos en redes sociales por ejemplo que le hacen a ustedes a los medios de comunicación porque nosotros hasta el cansancio repetimos que tenemos un centro de atención ciudadana con whatsapp mail y todo y no mucho se te llega la gente quiere decirle a Carlos a Marcelo a Arnaldo es una vergüenza el pozo de la calle pajarito al 100 y nosotros le decimos señora tenemos una plataforma en la cual puede subir hasta una foto del pozo pero bueno doña Rosa quiere que se entere Carlos a Arnaldo el instagram y el facebook son vehículos y saben que me da no hago mal en decir esto funciona que reclamen en esas redes sociales porque a nosotros nos pica gracias por venir gracias a ustedes gracias 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 ¡Gracias!